Hoy que no hay tiempo de encontrar los motivos Porque tal vez no existe alguna razón Hoy que ya no pesa tanto Hoy que empecé a respirar No sé de nadie que pruebe que mañana Tenga certeza de que el tiempo acabó Ya no existen más excusas Para quedar donde estoy Y si el tiempo acompaña en esta soledad Puede ser que el destino Deje encontrarse más fácil que ayer Quizá perdí alguno de los sentidos Adormecido de tanto dolor Y al fin se abrió el horizonte De a poco vuelvo a ser yo Y si el tiempo acompaña en esta soledad Puede ser que el destino Deje encontrarse más fácil que ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!